No me hagan reír Que me río Mira aquí entro Mira aquí entro Permiso Llegué yo Permiso de mi casa Venga, venga Venga, venga Venga ahora Ok Buenas, buenas, buenas Buenas Bienvenido al podcast De los locos Bienvenido al loquero Ya estoy comiendo Bueno, primero antes de todo Un minuto de silencio Por la sobrina de la rubia Que se nos fue Por eso rubia no pudo llegar Que no hable, brother Bueno, ya pasó el minuto, ¿no? No, te falta todavía Aquí estamos, aquí estamos La rubia está pasando por momentos difíciles Pero bueno Pero bueno Así es la vida Oye, pero ¿qué es esto? Aquí falta gente con cámara El loco de los locos El que canta Víctor No tiene victoria Ay, mira, mira Tenemos Augee Tenemos Augee en el chat Aquí está, mira, aquí está Lu Espera, te voy a mover esto para acá ¿Por qué tengo esto? Baila morena Aquí está Lu Chino Koala Angelito Y Víctor Y tremendo Yo vuelvo ¿Y qué la hace a costar ver la cama? ¿Quién? ¿Quién? ¿En Augee? ¿Tú? ¿Yo? Sí Yo estoy jodiendo aquí con esto Mira, que me dio para joder aquí Para poner esto como bajo Y mira Oye Pero ¿por qué tienen los dos así virados? Virados uno nada más Porque no hay para ponerlo Tenía nada más estos dos Lo pueden poner en la pareja Arriba del que está Pero entonces, ajá Ay, diablo Me duele la cabeza Ponerte la mano izquierda Dice OG Dice OG que Angelito Bótenlo para la verga ¿Verdad? Él está de fin ¿Verdad? ¿Para qué este cabrón se puso de fin? Porque él está de fin Se fue Salo para el carajo Dímelo, Víctor ¿Qué cuenta, Víctor? Ay Tienes que prender cámara Tienes que prender cámara ¿Qué, qué? Víctor, la cámara No, estoy de la compu No tengo ahí No hay cámara Estamos igual YouTube ¿Víctor? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo vas a hacer? Yo mamá no me voy a comprar Una camarita Para subir Pues mira Hay una aplicación Que tú vas a tu computadora Y puede esto El internet está lento Ah, no Pues nadie te manda A estar cogiendo Internet de BK King Talento me sobra A mí, tranquilo No, el internet Estoy jugando Es el de la iglesia Al lado de casa Sí, yo le di al lado Le di al lado Una oración Para Para el internet de la iglesia Que no lo pongan Sí, yo lo saqué Yo lo saqué Que no le falle Que no lo pongan Voy el domingo A jugarme la ofrenda Y el día ¿Viste? ¡Ey! Respeten Bueno Son las 5 y 31 En mi área del planeta ¿Cuál es la hora de ustedes? 7 y 31 aquí Aquí en Conérico también son las 7 y 31 ¡Ay, la verdad! Aquí son las 8 y 31 Para aquellos en Puerto Rico Son las 8 y 31 Exacto Bueno, primer tema del día Primer tema de la noche No sé Esta gente nos está conociendo hoy Primera vez Yo digo que nos Hagamos una introducción ¿Quién es quién? Introduzcanse Introduzcanse Pero Chilo, ¿tú quieres que te introduzcan? ¿Qué pasa? No, no, no Dale suave, pana Papi Ey, ey Chilo Vamos, la confianza se gana ¿Viste? Lo único que introduzco es la comida Eso es todo Ah, bueno Un provecho Un provecho Este Mira, Mateo está solo ahí abajo Este cabrón Ah, pero es que se caga Tiene que hacerle un mapita Como instalar Pero es que Él está con los dos Él está como los huevos del perro Dímelo, pitufo Pitufo Dame un breve Dame un breve Yo subo ahora Ah, ya dije que ya estás arriba Ya estás arriba Bien, papá Bien Ahora, ahora Eh Está bien ¿Cómo? Dice OG Que se le Que se le introduzca el diablo A mí no me introduce un cara ¿Cómo? Sí, al hueso Carajo Mira, ha visto Los amos en disciplina Por robarse la ofrenda Digo Esa fue la primera Pero usted no quiere Escucha Y él se está robando el internet Entonces, ¿quién le quiere? Esa fue la primera confesión del día Usted no quiere que compre una cámara Pues me robó la ofrenda Y ahí compró la cámara Carajo Pero que le robó el wifi Y le va a robar la ofrenda No, normal Eso es callao Mira, está Michael Está Michael viéndolo desde el trabajo también Mira Pero si se la roba el pastor ¿Qué se la roba, Víctor? Exacto Ya lo cabrón Yo estaba viendo un video en TikTok De eso Yo estaba viendo un video en TikTok De eso De los pastores De que le estaban Como que Una investigación A los pastores Eso Que Le estaban preguntando Mira De las iglesias Pero a un moreno ahí Que le estaban Le estaban diciendo ¿Por qué tú gastaste 20 mil No, 30 mil dólares En Louis Vuitton Tal día De tal año Y el cabrón dice Que para lucir bien en cámara ¿No? Que Dios Dios me dijo Que tenía que comprarme Una ropa de buena marca Papi Que yo me perdone Pero esos son los peores No le dijo nada Le dijo que se tirara el risco No todos Pero El Padre Del Espíritu Santo Amén Amén Es que lamentablemente Aquí Temas dedicados Pues No es posible Ya que somos boquisucios Casi Hablar de religión Y política Uno nunca termina De hablar de eso Porque Son tantas las maneras De diferentes personas Pensar Que Pues no querían un tema Literal ¿Ayer está el tema? Nunca vamos a llegar A un acuerdo ¿Ayer está el tema? Se jodió Estamos buscando el tema Lo encontramos Y ahora no podemos Hablar del tema Sí, pero José Feliciano Habla Estoy aguantando A puerta, a puerta A puerta Mira un maniquí Este cabrón No se mueve Mira parece que le pusieron Parece que le pusieron Botox Parece que le pusieron Botox Voy a dar mi opinión Pero es mi opinión Ah, lo suelto Lo que se joda Como que tiene la nevera De atrás Atrás de él Parece una nevera De McDonald's ¿La mía? Pero en verdad Lo estoy viendo bien Y esa es una lámpara ¿Verdad? Es una lámpara ¿Eso que está detrás? De angelito Oh, angelito Este cabrón No se mueve Sí Eso es el closet Eso es el closet Que de cristal Este cabrón Este cabrón Está castillo De ahí él sale Él está en el solo De repente Va a aparecer como Un presente Lo que va a hacer Es que la intro Dele saliendo el closet Que bueno Que estén bien Achos Era una foto Cabrón Yo te lo dije Que era una foto Me tomé Me tomé Me tomé Me tomé la foto Y la puse ahí Vete pa' el carajo Cabrón Qué bonita foto Ah, está buena Está buena La pones aquí Con Con la botella De Sprite Para que aguante Del teléfono Sprite Y no que era Marta Yo pensé que iban A ser la Marta Y sí Eso es una lámpara Ay, Dios Este cabrón Yo te lo escribí Cuba Yo te lo escribí ¿Qué tú me escribís? Chino ¿Quién está en tu casa? Cabrón Sus mujeres Diablo Qué entrometido Cuidado Angelito Angelito Sabía exactamente Ya pensaste Con las preguntas Tuyas, brother Vamos, cogerlo Suave Acabas de llegar Eres bien entrometido Bueno, estamos Un poco Algo está Algo está Sí, pero papi Todavía no hay tema Tírate el primer tema Angelito Tírate el primer tema Para menos No digo mi nombre Muchachos De eso No, no, no lo diga No lo diga Víctor Víctor Eustaquio 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 Es verdad que te van a poner A ti el gorro verde ¿A quién? ¿Ya tú te lo probaste? Yo no tengo mujer ¿El gorro verde? Yo no tengo mujer Él me dijo que es él Probando cámara Y abajo primero No te creas Él tiene que llegar Al Reddit ya Dios, Dios Muchachos Muchachos Disculpen Verdad Los que están viendo El podcast El Vaya pana Por lo menos Saluda a la cámara Dile chino Bueno Primer tema ¿Cómo pasar detrás De una cámara? Tiene que señal De chino Ajá Bro Dale por allá Dale por allá No por acá Quiere decir que pase Por abajo Es que hay un solo camino ¿Me entiendes? Y pues Mira la mano Mira la mano Es así mismo Acho Por lo que tiene Mateo Ready Mateo está Mira Pero ¿Tú fuiste a chequearlo? Sí ¿Tú sabes que es el director de aquí? Chequéate Mateo dijo que se iba a bañar y todo Tienes que traer la metric No, Mateo Ahí está Oye No la moviste la cámara, ¿verdad? Préndela así mismo Como estaba Ah, ¿porque tenías cámara prendida y tú? Sí Estaba ya con la cámara Préndela así mismo Así Así, confía Ahí Ahí está Ahí está Y de azul Ahí está Normal Normal No, va a ser otro color Va a ser otro color Con el fondo Con el flow Con la gorra y tal Chino Ya Pregunta 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 por aquí Por el chat Michael Dice que Si tú estás Si tú estás en un podcast O estás en un restaurante comiendo Porque no has dejado de comer Mira, mira, mira Este cabrón tiene un buffet ¿Oíste? Lo que pasa es que Acaba de llegar la mujer La misma vez que empezamos el podcast Y pues trajo la comida Esto Estoy comiendo pollitos felices Si alguno de ustedes está en Texas O algo así En el área del paso Vayan a dar pollitos felices Son bastante Cosas por realizar Ir a Texas A probar El pollito feliz El pollito feliz Dibujarme Y llevarme Mira, mira Yo primero Voy un vuelo Te busco Y nos vamos Para Texas Mira, dice Rubia Dice Rubia Que nos quiere a todos Puso en el chat Bendición tití Dice todo el mundo menos chino Bendición tití Bendición tití Bendición tití Pero mira Bendición tití Mira, mira Dice Marco Que cómo se llama el podcast ¿Cómo le vamos a poner El nombre el podcast? Si no comiendo El buffet No, yo no puse de nombre No, ningún buffet Tú no dijiste un nombre ahorita Los locos Los locos podcast Ah no Los pastelilleros Los pastelilleros Los pastelilleros de Island No No, no, no Se va a llamar Se va a llamar Puerto Rico Island Bakery Sí No Chacho Ahorita Porque el fundador de esto No fue Víctor No va No va Pues bueno Como fue Coala Vamos a ponerle Vamos a ponerle La perrera La perrera Las faltas de respeto Yo digo Ya me dieron de codo Me voy Así sí es bueno Y por qué está Porque hay dos Mateos aquí Porque él es el peor Uno es para escuchar Y el otro es para la cámara Por eso ¿De verdad? Yo no voy a durar Yo no voy a durar Para siempre Tienes que ver Por lo menos Y también sirve para hablar Porque no has hablado Venga Eres mudo Enseña Vamos a hablarle Ajá Aquí está el moteo Por lo menos Allá abajo Al pitufo No te escucha No te escucha Él habla Por ahí Está igual que Allá Dime Dime A ver ahí Ahí está Ey Ya Está papi Con actitud Para que Para que Para que Para que Oye Bien 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 No sé Que no sé Cuba Dímelo Cuba Víctor Víctor Por la cámara Víctor Dile que se quede quieto Los dejamos el caserio otra vez Después que lo abrió Ah Diablo Diablo Mire Y Oji está aquí en el grupo Que él no da el permiso Ah Para volver a abrir Para volver a abrir La ganga de OnlyFans Es que eso nunca se ha cerrado No Es verdad Es verdad Son ustedes Que no la quieren sacar Mira Drácula habla Ay Dios mío Ya este me está Encojonando con eso Ya No puedo tomar Tienes un problema Víctor Muestra cámara Ok No No más Candy Ya dice la rubia Dice la rubia Unos mech Le tumbaron el caserío Diablo Diablo Eso dolió Diablo Rubia Primero le diste con canoa Y ahora le dices eso Mateo Mateo Yo me acuerdo el día Que tú viniste al taller Donde yo estoy Y lo primero que hiciste Fue meterle un tiro A mi jefe Y después te fuiste Yo nunca entendí ¿Quién es tu jefe? Ajá Yo morí Es que él es El de los mil talleres Sí Él es global Él es global Estuve en Only Por una hora ¿Dónde queda? Ni una hora cabrón Estuvo 30 segundos 30 segundos Tío Sandy le mandó un email Y rápido fue para allá No, no, no Dilo bien Dilo bien No fue que le ofrecieron Superiority O algo así Y él dijo Cabrón sí es jodido Cabrón sí es jodido Superiority Cabrón Superiority se quedó en negativo Por culpa de él Oh no, oh no Superiority Si quieren perder su chavo Jóganos a los tu angelitos Cabrón 30 millones Cabrón Tenía 100 tibitos 40 Embuste Casi ningún taller Diga 100 ya No, ahora Ajá Pero yo no sé ustedes Pero el de nosotros No nos está broke Oye ¿Por qué hay arroz Dentro de mi keyboard? Claro Criminal Cabrón ¿Tú alimentas el teclado? ¿Qué? Cabrón Me da comida el teclado Para que funcione Déjame tomarle una foto Porque lo estoy abriendo Mira Tiene Echale refresco Entonces también No Ya tiene Valtas Para que no le desee ¿Entiendes? Ajá Sí No, pero la Marta Dele es caliente Ese es el problema Sí Hola Embuste Embuste Calón que es bueno Después de él Una Marta caliente brega Después de él Ay, cero muchachito De la otra ¿Después de qué? Habla él de la voz De la experiencia Pero tú tienes cuánto Dos No sé si ¿Qué? Eh, yo también tengo dos No, pero Vas a andar Yo nada más sé Que funciona Pero Pero, pero, pero Ajá Mateo, ¿cuántos hijos tú tienes? Mateo no tiene edad ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como 14 Ah, bueno Ah Mira, dice Michael Que nos ganó Él tiene tres Ah, está ¿Qué? ¿Fronteando? Sí, Michael Tiene tres ¿Cuánto tú tienes? El Konami completo Normal No tengo ese número ¿Tú supiste? La guardería Ya lo sabe No Claro Si voy a hacer algo Lo hago bien ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y virtuales Cuántos tiene? Cuatro, ¿no? Uf Todos estos son mis hijos Sí, dale la bendición Oye, ¿quién es más viejo aquí? Bendición, Didi Sí, me voy No, este Víctor me gana Sí, Víctor es más viejo Espérate, se me frizó Se me frizó Da un break Se me frizó Se me frizó Se fundó Oye, yo creo que es Víctor Rubia No, canoa, canoa La rubia es el primero ¿La rubia es más vieja? Sí Sí No, diablo, rubia Te dieron vieja No, Víctor Nosotros simplemente Acabamos que lo dijiste Tiene mucha edad No es vieja Tiene mucha edad Mucha edad No es Mateo Aquí el más chomaquito es Mateo, Angelito No, no Pero si yo tengo 19 Ay, ya, guau No, yo que grande 19 Ah, Mateo Mateo es más grande Mateo es más viejo que Ah ¿Cuál es 10, Mateo? 20 Ah, pues Angelito Eres 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 Cabrón, lo tiene Bueno, mira A juzgar por su experiencia Serás más viejo que tú Mateo no tiene 20 Pero ven acá, cabrón Tú lo pariste Sí, él lo parió Volvió otra vez Y se metió para adentro Y salió el año siguiente Por fiándole la edad Al mismo Mateo Me cago en este lado Escuchate lo que dije Esto, Víctor Mira, esto está bien sucio Mira Él lo parió Volvió otra vez Y se metió Y después salió Ya lo cabrón Cabrón, ese es tu Qué asquerosidad Cómprate otro, cabrón Cabrón, ese es un gusano Mira, tu Nieta Cabrón, eso tiene gusano Sí, eso Mira, que al mío Le ha caído de todo Mira qué bonito Sí, porque El mío también está nuevo Cabrón, eso tiene gusano Mira, el mío Esto no tiene gusano No, venga Esto lo que tiene Son un montón de pelo Tiene Tiene Tostitos Chitos Doritos Tiene Tiene que dejar Tiene que dar las casquetas Tiene que dar las casquetas Arriba del teclado Me siento jugar en tu seto Uy Oíste, Angelito Tiene que Este cabrón Se limpia con el teclado Cabrón, este como que Se casquete y se limpia Con el teclado No puede ser Ay no Qué puerto Yo no hago eso en mi cuarto Están hablando raro aquí Mira, ahí se la viene Mira, ahí se la ruida Que la tienes vomitando Cuando vas sacando Enseñate tu teclado Escucha, ni que de ahí es que Él guarda los recipientes de mayonesa Mira, mira Ahí están todos los hijos de Angelito En el teclado Cabrón Que no se meta conmigo Y los números de chamaquitos ¿Ok? Ah, lo viste, lo viste Que lo vi ¿Qué pasó? Dice que tiene cinco ¿Qué me gana a mí, bandido? ¿Vamos a jugar baloncesto entonces? Gacho, tiene el equipo entero Mándalo para Orlando Mándalo para Orlando Para que ganen Casi tiene un equipo de pelota Ah, no, no Para pelota falta más ¿Cuántos son? ¿Nueve, no? A mí, tú vas a limpiar ese teclado No necesitas una máquina de presión ¿Oíste? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve El problema es que Para que sepas Ya yo no voy a poder salirme Y siquiera un señores Pues, diez Como te quité las teclas No puedo salirme de ningún Día con el combateador de asignado Bueno, papi, esas teclas están Uy, cabrón Yo tú me compro tus teclados, cabrón Sí, cabrón, no tengo el dinero Pero Cabrón, yo te lo dono Te doy mi número ¿Para qué tú le vas a donar Si los tiene a todos ¿Para qué tú le vas a donar Y si los tiene a todos escondidos Ahí en el teclado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dejoder? ¿Ah? ¿Cómo? Dice que cada tecla sale En canto la información De cada uno Venga, ahora Ok, volvimos No entendí Yo tampoco Ajá, ok Estamos aquí ¿Quién es que vente a hablar Las conversaciones? Que ya me está dando calor Ya Carol tengo yo Carol tengo yo Desde que vi el teclado De este cabrón Se me perdí una pieza Mira Se jodió Se me perdió Se me perdió ¿Qué me dijo? Víjate Víjate Se ve el espejo Víjate 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 ¿Cómo estuvo su día? Guau Guau Que jodió tema Me senté hasta derecho Hasta derecho Y me senté Me acomodé Me acomodé Porque me interesa el tema Guau 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 Mira, mira Mira ¿Verdad? ¿Qué piensan ahora mismo De De ¿Cómo yo quitarme el audifón Para no escucharte? Voy ahora No No, no, no No sé qué No Por lo menos estoy haciendo el intento Verdad 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 Estamos aquí Están mirándonos las caras Bien pendejos Uno al otro Yo no me siento pendeja Pero si tú te sientes así No, si tú te sientes así Bien Si se pica Porque la cuestión Es que yo estoy viendo tu cara Tú no estás viendo la mía No Y déjalo así Es que me duele ver la tuya Ya, ya, ya Pero tú lo has visto ¿Tú lo has visto bien? Tío, de un polka Una tiradera Le tira el beat Sí No, ya, ya Todo Todo contra mí Sería mejor Ay, no digan eso Que a Chino Le gusta hacer tiradera Sí No, yo no Menciona Menciona a Ponce Para que vea Que rápido te hace la tiradera aquí mismo Sí Sí Koala Tú fuiste la de la idea No has dicho ni una palabra Es más, mira Yo me he reído Oh, wow Pero si es que es por el tema Yo me he reído Ya, pero eso sí te va a venir Que ella nos diga Cómo estuvieron las fiestas Allá en Mayagüe Ya, lo que dice la rubia Dice la rubia Te hace una canción de uno ¿Tú sabes qué? Así como ustedes hacen Sus fiestas patronales Ey, ¿qué pasa con mi pueblo? ¿Cómo? ¿Pratronales? ¿Pratronales? Las fiestas patronales Apúntesela, apúntesela, apúntesela Mira, yo no Fíjate, aquí en Mayagüe Habían patronales Pero no patronales Las patronales Ay, diablo ¿Qué, mamá? No, mejor me quiero caer ¿Qué, qué? ¿Tú eres de Mayagüe? No, de la Isla Mona Lo que pasa es que Ahí pasó para acá Ay, son estúpidos Sí, sí, sí Mira, pues Lindo Cómo fue la experiencia Allá en Mayagüe Y nunca hablando No, porque yo no creo que yo hablaba Habla de las fiestas patronales Allá de Connecticut Es que Lujapidó Cogía y hablen exclusivo Yo no salgo Y menos más Hablen exclusivo Mira Lo que iba a decir es Que allá en Puerto Rico Se celebra mucho La fiesta patronal ¿Verdad? Ajá De cierto tiempo Yo no he caído Yo tampoco Y mucho menos A la de mi país Pero Ayer Fue el día De la independencia dominicana Y ¿Qué? Usualmente Todos los años Hacen Algo que se llama El carnaval Que es donde desfilan Las personas Primero Los 27 desfilan Los Este Los guardias Como quien dice Los guardias, ¿right? Los chotas Los cadetes Y toda esa gente Los guardias Y los macarados, güey Los porcos Entonces después Hacen El carnaval Donde tú te vistes De lo que te da la gana Y te va A pasearte Por el malecón Entonces ¿Allá también hay malecón? Sí El malecón Es bien bonito Entonces Literal Es una de las partes Más bonitas De la capital Si tú me preguntas La cara Angelito Entonces Nosotros tenemos Un plan Que es especial Que se llama Los diablos Pajuelos Ya te de cuenta Que son como diablos Y Siempre Obviamente Tienen cuernos Y le ponen Un montón de cositas De colores Y Lo 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 hacen bien bonito Y hacen competencia De quien fue el mejor Que vistió De Que cabrón Que cabrón Que angelito Que cabrón Que angelito No, porque son dos Nada más Y algunos se ponen Ah, ok Sí Me gustan los cuernos Entonces Porque lo de Los cuernos De los diablo Cajuelos Y yo me Vente 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 Que tú Conozcas Te digas Ah, yo soy dominicano De la capital Mentira No todo el mundo De la capital Ok Entonces En diferentes lugares Se celebra esto Pero hay Una Una Ciudad Yo diría Verdad Ciudad Que se llama La Vega Así como en Estados Unidos La Vega Pero allá es La Vega Provincia La Vega Es una provincia La ciudad De Santiago Exacto Sí, es Santiago Otra ciudad Exacto Ah, tranquilo Que yo estoy aquí Para ayudarte Yo no he andado Nada de eso Lo que por aquí Ahí es donde Supuestamente Es donde Más se celebra Más bonito Ajá El carnaval El carnaval Exacto Ahí es donde Más bonito Se celebra eso Y yo siempre He querido ir Pero nunca Nunca ¿Usted le dice Provincias también? En Cuba también Se dice provincia Ajá En Cuba En Cuba Las provincias Que están pegadas Para allá Para República Dominica Hablan igual que ustedes Ajá ¿Del lado? Sí, para el oriente Para el oriente Le dicen Los orientales Hablan igualito Que ustedes No, no No, orientales Porque están para el oriente A nosotros A nosotros A nosotros A nosotros Le decimos Guajiro Sí ¿Alguien me puede Explicar Angelito? Macho Estoy en Desde ahorita Hasta el ojo ¿Qué carajo? No se me da cuenta La cara de reír Es que yo quiero estar En serio Pero cuando Toda la me diga Oye ¿Le gusta mi teclado? Le gusta mi teclado Ahí Es que Sigue jodiendo Con la pudrición De teclado Que tiene Es que eso Es lo que pasa Cuando Es que A mí Yo como En mi cuerpo A un tema Tan bonito Que estaba ahora Sí Verdad Él viene Con el teclado Ese Sí Entonces Es algo tradicional Que se celebra En cada uno De sus pueblos O países O qué sé yo En Cuba También se hace Lo mismo Unos carnavales Carnavales Que se montan Se hacen Como un parade Y todo eso Por todo Le contan bien Pero es que aquí En Puerto Rico Se concentra En la música En la música Nada más Y por los artistas Que van a traer En Añazco En Añazco Hacen las paradas Esas De Como es De las máscaras En Atillo En Añazco Y en Ponce Tienes que Tienes que Dividir los pueblos Tienes que Dividir los pueblos Porque Añazco Y a Tillo Son diferentes Yo que no soy Puertorriqueño En Añazco En Añazco En Añazco En Añazco Es el problema Es el problema Es el de cabrón En Ponce No hay el carnaval De los parkings En Ponce No hay nada que ver Porque el día Está bien No cabrón Que cabrón Entonces Ponce Ponce de parking Y lo demás ¿Qué? Aburrido Ponce es Ponce Y lo demás Es party Ponce es Ponce Y lo demás Es party Pero no sé Porque esta última vez Que yo fui para allá Que se yo Ahí no hay nada Al alcalde le di Eso mira Esto es lo que está pasando Ahora mismo con Ponce Oh si El crucero que llegó Aquella No 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 El que iba a la lluvia El que iba a la lluvia Ey que pasó el pueblo La cubia Yo estoy aquí calla Escuchándolo a ustedes Y ustedes Nada más que hable Y habla Cállate la boca Víctor Dale dale Tiene esto El toque Dale Vamos Esto lo que está pasando Con Ponce ahora mismo Es que el alcalde Porquería que tiene Le acabaron de darle un dinero Para poderle arreglar La guancha Y cuestiones Y el cabrón Coge y se los embolsilló Prácticamente Y ahora Tiene hasta un caso Por eso Ni modo que lo dejen libre Es que esa es la cuestión Con El gobierno de allá El gobierno es que una mierda Que político no es corrupto Exacto Yo diría que Hay diferentes lugares Que la política Bueno la mayoría de lugares La política No sirve Mira Angelito Usa la concha de tu casa Para limpiar el teclado Uno nunca está conforme Estoy usando el papel Ah Cabrón usa chops Alcohol No tengo Échale agua primero Y después lo seca Poco a poco Échale aceite Dale la manguera O la máquina de presión No va a ligar Pero brega Mira lo mismo que le di a Mateo Mételo en la lavadora A Mateo le funcionó Viste Ya puede entrar a Island Bueno ¿Cómo hablarás tú? A mediados Como a mediados De qué tiempo En el año Es que se celebran Esas cosas Porque Ahora viene En la justa Sí Ahora eso también Yo creo que lo hacen Todos los años Una vez Todos los años Porque Si una de las patronales No La patronal De la Hace Todos los años Febrero Enero Al final De la masa Aquí En Cabo Rojo No Cabo Rojo Cabo Rojo Es un barrio Mayagüe Tranquila No te No te Alceres Ya se quedó Ya se quedó Frisá por allá Hasta se frisó Hasta se frisó Con lo que dije Mira En el barrio En el barrio Que yo crecí En Ponce Haciendo una actividad También Se llama Esto Afrocaribeño Y Traen Esto Muchos artistas Y ponen Esto Mayormente Es como Música De salsa Bombi Plena Y cosas así Para celebrar Como acabo de decir Las raíces Afrocaribeñas Al final del día Todos somos negros Si Venimos de la raza negra Aunque Mateo es más negro aquí Pero ajá ¿Cuál negro es usted? Ay Disculpa Yo digo que Muchas de las costumbres Y cuestiones de Puerto Rico Se están perdiendo Porque Ya no soy Boricua Todas las costumbres Creo que Tras los años pasan Más se perden las costumbres Porque Es que Ahora mismo Las costumbres Que están adquiriendo La juventud Y eso No estirando De por si acaso Pero El movimiento El movimiento Del drill Y El trap Y todo eso Pues han adquirido Más las costumbres Americanas Que las mismas Del país Ok Americanos for life Papi ¿Qué pasó? Bueno sí Porque Yo no sé Pero No pero Pero Como que se adaptan A otras culturas Sí Y hay personas Como que Se han desenlazado De sus culturas Originales You know Algunos hasta lo niegan Y han adoptado Como Más por el lado Americano Por los extranjeros Y algunos hasta niegan Sus raíces Y cosas así Sí Lo cual Está cabrón Literal Por eso digo Que esa es la mejor bandera Que hay Es que ese es el problema Tuyo ¿Dónde estás? Las otras Las otras Que la van así Son copias baratas La misma que la tuya Que de diferente color Por eso Nos copiaron Por eso Escucha Cuba Este Nosotros tenemos Eh No se parece Mira este Mira este Mira Mira Todavía no ha llegado La hora Cortar la grama Quítate eso Ah No, no, no Varias veces Y siempre salgo Encojonado Este Por favor Este tema Tumba de las banderas Porque es que termina Encojonado Hablando claro Ahí está Lo mejor es que La mejor es Estados Unidos Son los más patriota Que hay Son los boricuas En toda la bandera Hasta en los boxes Se pone la bandera La bandera Literal Literal Mira A que le porigua Está jugando a esconder A que le está jugando a esconder Se escondió Cabrón Cabrón Se tiró El verdadero espía Rodó y todo Se tuvo que haber metido Con las gomitas De la silla Muy bien cerca Muy cerquita Misión imposible Le dijeron Que hablo cabrón Yo pensaba que era Ya lo que es ¿Verdad? Hacho Busca la máquina De presión Mijo Yo no sé qué Este nene Es bien inquieto Porque es verdad Hacho Se ha levantado Ya que le dio un beso Mira Echale saca a todo Echale dos Que se apague Ese teclado Que lo raspe Con un cepillo Hacho Es que mira Hasta la mesa Está todo caca Cabrón Mira, mira, mira Mira, mira Yo no hay galletas Ay no Yo no iría De ahí Uy Hacho Es un nene todavía Tú te apuestas En esa cama Y sales preñado Luz Luz Son 19 años Echale 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 Eso cabrón Eso es fuerte No se da fuerte El chabaco no está Ni para defenderse Pero detrás Pero detrás Tú se pide Diente Cabrón Es que en mi casa Tenemos un montón De esto Para limpiar Los carros Las partes Y también tenemos Para limpiar Los teclados Es que como no Encontra El que normalmente Uso Pues uso Este que es más nuevo Ya Es más nuevo Bien Mira Al contrario Tú Yo uso El más viejo El que ya Yo no me voy a hacer Brilla con eso Exacto Ajá Tú quería luciera Ajá Ajá Colgate No la veo Pero creo que es colgate Sí Colgate el teclado de agua O algo Para que lo pueda Lava el tiempo Ay no Qué bárbaro Sobre el nene Dejenlo aquí Él no le molesta Es la angelita Dile 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 Que te compren Uno Y que Se fue Se va Carajo Yo le dije Que le iba a donar Un teclado Se puso Dile Apagó Cámara Sí Están se engañando Por usar el cepillo de dientes Este cepillo no Este cepillo no es Diablo Ay no No le hagan eso Aquí falta gente Mira Framel No has hablado Habla Yo estoy hablando Hace rato Estoy concentrado Haciendo algo aquí Compañero ¿Qué tú vas a hacer? Pero ¿Qué le pasa A tu computadora? Nada Estoy aquí Tentando de Ponerla como estaba antes ¿Y como estaba antes? El setup El setup Pues así mira Pero no me sale bien Estoy tratando de ponerla bien Tengo que acomodar Los monitores Ahora para atrás Sí Ok Ok Pero mire ¿Quieren hablar de algo? Tenemos importancia De la 10 ¿Quién es mejor? ¿Molusco o Allofocus? Allofocus No sé quién es el otro Los dos lo único que hacen es hablar mierda El mejor es el chente El chente es el mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dile Ok mira Te voy a decir Yo soy una persona realista Los dos hablan mierda por igual Pero Como yo Que Allofocus no le tapa Las cosas a nadie Este Este Molusco ¡Molusco o Allofocus mamón! De quién hablar Porque si él Él sabe Él sabe con quién se mete ¿Verdad? Exacto Es un mamón Él sabe Porque él habla de la gente Que a él le conviene Y de lo demás Es como la Estándole pañito tibio Para que no vayan a meterle en la cara Porque él está con quien se mete Es como la vez que se puso Por eso no se mete con residentes Es como la vez que se puso A la mierda de Six Nine Y después lo tenía en el podcast Ya Pero mira Es que ese tipo es un hipócrita Eso es lo que está pasando No es ser hipócrita Es más El General View Él era tan anti-reggaetón Él era tan anti-reggaetón Eso se llama General View No es ser hipócrita Porque a lo mejor Él no soporta a alguien Pero como es un trabajo Tienes que ligar con alguien ¿Me entiendes? Tienes que ligar con alguien Es un trabajo Es un jascabito Yo no lo soporto a él Porque es un lambón Y yo también Bueno Yo no lo odio Pero Es un jambón ¿Verdad? Porque él tiene que hablar Igual de todo el mundo ¿Quién carajo es la comay? ¿Qué convenga? ¿Yo? Él Hace las cosas a conveniencia Ah, Angelito Sí, Angelito Angelito A la Comunca ¿Qué es lo que es Mateo? Cuba Ah, la casa de los famosos Pero tú sabes que esa madre Está buena, Dios mío Con su muchacha Dile, dile, dile ¿Qué es lo que es Mateo? Mateo, no te sientas mal Que yo veía a Farmagul No te sientas mal ¿Qué es esto? Tú sabes que la rubia Una novela turta Una novela turta A mí Farmagul ¿La llegaron a Farmagul? ¿La llegaron a encontrar? Esa novela Mira este Pero si es que ya se llama Farmagul Dios mío Tú sabes que la rubia La rubia se inspiró Con Maripili Dice que se va a crear Un personaje de Maripili Ah, chocedón Dios Super 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 Superculona Oye, al otro Que hay que buscar Déjame a la rubia Tranquila Eso fue lo que me dijo Y iba a ser la madre de Caca Pero ¿por qué te pone esa cara? Tú no sabes quién es Caca, mija El hombre más bello Están más bello Están más bello Están más bello Están más bello Ese es Ese es Ese es mejor PJ Que ningún servidor ha visto Ese cabrón está más verde Que Jorge Para que sepa, papi ¿Qué noticias recientes tenemos Además de todo eso? Ah, que ahí Mira, este Cuba Te iba a decir Hay un nuevo carro 4x4 Ahora que suba la uva ¿Cuál? No, pero Es un chiquiñero Vista Déjame ¿Por qué te pican, Lu? ¿Qué carro? ¿Qué carro? ¿Qué carro sube 4x4 Tú para arriba Pregúntale 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 Ustedes suben Cerrete Y un montón de viendas más Pregúntale Ah, pero si Tremendo Si no me acuerdo No pasó ¿Ok? Tremendo Sube en la Mercedes Eso es normal Ay, mi madre Oye a ti Que te hace una canción De una ¿Qué es? Eso es chino Chino, chino Tiene que estar Del lado bueno de chino Si no te hace una tiradera No te creo Es que es más chino Tírale ahí Tírale ahí un freestyle Ahí, dale Uy Tírate Tírale No, tengo inspiración Ahora mismo Una que tenga escrita Una que tenga escrita Tira, tira ahí Tu última canción La que estabas escribiendo Mara Que tiene un corte Dice No, pero si No, yo te la envío a ti Muerda, Cuba No, tú no me la vayaste a enviar Cabrón No, pero si estás ahí Cántala Exacto Cántala en vivo Cabrón Sacó la parte de dientes Ahora también Sacó la parte de dientes Cabrón, busca el listerín Cabrón, no le eches Pa' este diente Él le va a echar pa' este dientes Teclado, cabrón Cabrón, no ve No ve Busca el listerín Tengo una idea Cabrón Este cabrón Lo que tiene de flaco Lo tiene de cerebro Achará cuando este cabrón Entra ahí En el final de un Tito o algo Coño Coño, lo limpió Limpiando Wow Un aplauso Sí, porque mira Mira mi mesa Lo limpio la mesa Y ahora limpio la mesa Y todo está en el piso Ahora tiene que limpiar el piso Limpia el cuarto Y después tiene que limpiar Que ahora no se vaya A comer las migajas De Dorito Ah, cabrón Qué asco Cabrón Qué asco Cabrón ¿Qué estás haciendo Con la boca, cabrón? Se metió boca ahí Ah, no Él probó primero la pasta Para después si servía o no Para usarla Estaba escuchando mucho Marcantoni, cabrón Estaba escuchando mucho Marcantoni Ah, yo que sí Yo desde el día Estaba viendo la sola ¿Qué carajo él hace? Dice Rubio El cabrón de Angelito Puede hacer el rímite De Pita de la Anguilla Cabrón Ahí De lo flojo que está Literal, cabrón No me quieren dejar Quieta A mí no me quieren dejar En paz Mira Que dijo la jubia Que dijo la jubia No me puede ver tranquila Dice, dice, dice Que puerco Fue este Víctor ¿Pero por qué yo? ¿Por qué he dicho? Por lo que dijiste Que se va a comer los doritos Ahora que Le sacó el teclado Qué asco Tú eres un asco Pero si se come la mayonesa Y nadie le dice nada A mí nos gusta la mayonesa Eso Uy La rubia Este es como un mozongo Con mayonesa En vez de mayo quecho Ay, qué asco A la rubia A la rubia A la rubia No, me le calumnian A la rubia A la rubia Ahí salió el defensa Me la calumnian Me cabronan Ya a Rubia Ya a Rubia no le gusta La mayonesa sola Le gusta la ajonesa Que es la mayonesa de ajo Ay, no Diablo, yo la quiero probar Yo la quiero probar Me dijo Me dijo Mira, hasta en TikTok Lo están vendiendo Lo compré en TikTok ¿Tú eres de Cabo Rojo O de Hayuya? De Hayuya De Hayuya Mira, ni que dispara flechas En vez de pistola Qué huevo Yo creo que la única pistola Que tiene es la IP Que le dio a Mateo Yo la tengo Ah, es verdad Mira, mira Mira Hola, mi gente Sería todo Por el live de hoy Vamos, mi baneado No, tranquilo Que caben la vine Ay, mi madre Tira Ay, cabrón No, no mueves Inflagante Inflagante Se vio claritito Ay Lito Literal Oye Pero Cuba Espera el warning Tranquilo De una De una De una De una De una Como yo Yo estoy en la sala Pero en una esquina Nadie viene para acá Esa es la cuestión Aquí las esquinas Están todas allá El hueso Pones la mesa Donde está tu silla Y te pones tú En la pared Como yo, mira Después no pueden pasar En el pasillo Que salten O se tiren Pues se escondan Exacto Yo creo que Ok Ojalá que pasa Calla Verdad El podcast fue tu idea Y no has dicho Ni gini La rubia ha hablado más Yo le he aportado A lo que ustedes dicen No, Sancho Una conversación brutal Ni te imaginas Es que es de Hayuya Y se comunica Por señales de humo Es Hayuya Es Hayuya No Es que no Ella vive En un barrio Mayagüez Cabrón Pero no lo tiene Para el piso Esa esquina Esa esquina De ese piso Tiene que estar Papi Se le van a meter Las cucarachas Va a tener cucarachas Y todo en el cuarto Una Oreo Cabrón ¿Cortó una Oreo? Seña Un trofeo Cabrón No, esta es una Mira No Un tenedor Cabrón Un tenedor Cabrón ¿Cuánto lleva Este dinero ahí Cabrón Ahora saca Una chuleta Can-Can Cabrón ¿Cómo vas a sacar Ya ahí Cabrón Oye Me falta El inventario De él El inventario De él Me falta la tecla Me falta la tecla De espacio El cabrón Mira para el lado Y da F2 Y sale el inventario Es fácil lo que no tienes Cabrón Es fácil lo que ya no tienes En el piso Cabrón Tienes baú lleno Ya me encontré un pollo Cabrón ¿Por qué te lo vas a decir? Oye, para comérselo ahorita Ah, mira Mira Cabrón Se lo escondió Mira, teniendo Se lo escondió Cabrón Eh, a los regalos 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 Mami, salió Rajoy Salió Rajoy Le digo ¿Por qué tiraste el pollo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Cantillado! Eh, el cristal Eh, el cristal Eh, el cristal Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale un poca Dale, dale, dale Dale, dale un poca Dale, dale, dale Dale, dale un poca Mami, no Estoy con mis amigos Tira, pero ¿qué pasa? Mira, ¿por qué tiraste el pollo? Mami, en serio Mami, en serio Vamos No, mami Estoy haciendo Estoy haciendo un rol serio Yo no sé si es verdad Que Pitu Está discutido Con la mamá O es que está simulando Lo de Simulando 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 Oye, Lu, ¿pero qué pasa? Sí, ha hecho Lu Más perdida ¿Qué ocurre para eso sin señal? Sí Mira la otra, no te creo Estamos perdidas 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 Pero Cuba Ajá La grabadora del podcast ¿Quién fue? Ajá, sí Ajá No le tenemos ni nombre Y me vas a poner a mí ¿Pero qué nombre le vas a poner por fin? ¿Qué nombre le vas a poner? Ese yo Haciendo mofongo O algo así Los porquerías Pero tú pones Yo soy el único cuerdo Yo soy el único cuerdo aquí No, ese sí es el loco completo Un loco de verdad ¿Cuál es el loco completo? Los casi locos ¿Cuál es el loco completo? Los casi locos podcast El cubano El cubano El cubano El cubano No, no, no Sí, verdad Ese es más que tal ¿Cómo? Sí Yo no me he decidido entre tú y él Mira, no ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Hasta ahí, hasta ahí ¿Cómo que yo? El cubano Por eso, por eso Esta es la mejor bandera No, no, no Mira, esto fue lo que pasó Es que ellos Ellos se equivocaron Y pusieron los colores al revés No, papito Busca la historia Nosotros la hicimos primero Y ustedes Cambiaron los colores Ay, a cerebro Lo que pasa Que había daltonismo Para esos tiempos Sí, yo creo que los boricos Eran el daltónico En aquellos tiempos Fue el tío de Víctor Que lo hizo Lo de los colores Es verdad Es verdad Es verdad ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o ayer? Me meto yo Ajá Para la tienda Hombre Me están llamando Sí Me están llamando Entonces Me meto con un PJ Que él no conoce Vamos a entrar en la patada Víctora otra vez No me interrumpan La verdad que termine La verdad que termine La verdad que termine La verdad que termine Con un PJ Que él no conoce Y yo me estoy vistiendo Y ya yo estoy casi Full vestida Y él viene Y se me pone al lado Y yo dije Déjame avanzar Para meterle dos puetas Suavitos Debe decir la Cherry Sí Normal ¿Quién me va a decir? Porque cuando yo termino Voy Le meto una dos puetas Yo me quedo Pero ella está Jodida loca ¿Quién carajo? ¿Eh? Me queda como Que bobo Y yo digo Vamos Que tú haces Con el mismo color Que yo Y ahí fue como que Y la barriga ¿Dónde tú la dejaste? Y yo Mira no La barriga Se quita y se pone Y después me dice No pues ya vámonos Pero estos dos colores No combinan Y yo cabrón Tiene los mismos colores Y del pie Y el de camisa Ay que soy daltónico Y yo pues está bien Va Y el fin es que Fue tu tío Que hizo lo de la bandera Porque es daltónico Como tú Definitivamente ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama tu tío? Eustaquio Eustaquio Eustanasio Sí, sí Euleterio 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 ¿Vamos a probar El fundador Del Eulen? Sí ¿También? Oye Que hombre Es muy importante Para que ustedes vean Para que ustedes vean ¿Viste? Ahí está el ente La familia Sí Yo me quedo Con mi script GG Para arreglar Los carros más rápido Mira los carros Y se arreglan Bueno Ayer se lo dijimos A Chirich Y no se lo creyó ¿Viste? Se lo creyó Cabrón Literal Mira Con ese menú Voy a hallar Todo el mundo Todo el mundo Yo diciendo No cabrón Y ahí me lo puso En el North Wiley Cabrón Para todo el mundo Descargarlo Si no está perdido Si no está perdido Y este cabrón De verdad cabrón Ya Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay carajo Bueno familia Terminamos Esto del primer podcast Aquí Vamos a hacerlo aquí Amén Aleluya Gracias por vernos Cada cuánto Vamos a hacer esto Cada cuánto Yo arregle Cuánto cuánto Tú quieres que yo Cabrón Yo te voy a dar Una semana Para que ese teclado Cabrón Yo voy a estar Cabrón Ni una semana Cabrón Mira el case De mi teléfono Cabrón Imagina El mío ¿Qué te pasó El tubo Yo digo Es convertible Esa es convertible Yo digo Que pasar el primero Pues está bien Ya el segundo Hay que venir Con noticias Y cosas así Ajá Escúchame Y con corbato Y todo No va a haber nunca Un posca serio Claro que no Pero Tú puedes poner tema Tú puedes poner tema Lo que quieras Es lo que quiero decir Tener por lo menos Un lap de algo Porque No, no, yo entiendo Demasi al garete Pero es que pues Ya es natural Ya es natural En Cuba Ser así Getardado Charlatán Pero que tengo que ver yo Cabrón Que no 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 puede coger Sino en serio Con él ¿Me entiendes? Por más serio que tú estés Jugando Jugando No te lo va a permitir Mira, pero En lo serio En lo serio ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a llamar esto? Los casi locos Los casi locos Ya lo dijeron Los casi locos Los casi locos Este cabrón Dene, tú no sabes Lo que significa esto Los casi locos Y uno entonces Exacto No, no, no Perfecto No, porque si no fueran dos Porque mira, viste Qué ospera Tú eres el fundador No me jodas Si fuera así Todos estamos locos Cabrón Por eso mismo Por eso le pusimos casi locos Porque es embuste Nada más Nada más Porque este bueno El ejército No cuenta Bueno Tú eres el más loco Cabrón Tú eres el más loco Que te sale Tú eres el trauma Bueno familia Despídense Despídense Vamos, vamos Despídense Bueno, nos vemos Le estoy diciendo Adiós a la cámara Que no tengo Adiós Está limpio Limpio No te puedes quejar Díablo Por darle La pinta No vaya a ser Limpio Una hora Una semana Una limpieza Con angelito Ese va a ser El especial Que comer ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Si la tierra es plana ¿Estás tú lobo? Claro, tú tienes el cerebro Mira, vamos a hacer un estudio ¿Ok? Tomámoslo como tu cuerpo Así plano Oye, si yo empiezo a hacer mi podcast yo solo A ver, pues vete, lárgate ¿Qué haces aquí? Vete, adiós Vete, adiós Mira, yo te escuchaba No vengas La narito Mira, la narito No se habla de nada No, no, no Es mal Esa es porque ella Esa es la número dos Cabrón, esto es capestrano Cabrón, esto es capestrano No por maná Claro, por eso se ha agitado Guay pedido Daibé se quedó sin aire Guay pedido Daibé se quedó sin aire Por culpa de luz Mira Mira Cabrón El hueso Disculpa No, hombre Si fuera verdad Ay, Dios Bueno, ahora sí, mi gente Se me cuidan, se me cuidan Ahí llegó Vamos, se cuidan, se cuidan Qué hostia Y salgan las bolitas De los likes Ustedes le han pasado eso No, no 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 no